Nice Inhabitado A ver, dime que es esto Bien Bien, lo he encontrado Ya no me va a rayar la cabeza la música Vale Ya estoy por mi Vale, pues vamos a darle Vamos a darle Hostia, me tuve Me quiero comprar luego al termino Si es que quiero jugar un tanque Pero es que no hay ninguno que conozca Si son la hostia todos, tio No he probado ninguno Por ahora, Skye Que me ha hecho una baraja muy buena Voy a jugar Maldamba Creo yo Maldamba Si, hace mafe que no juego Maldamba, lo jugaba antes Maldamba Eh, tío es mafe Tiene una puta serpiente Tío Cobra escupidora Cobra escupidora Puto Maldamba Puto Maldamba Puto Maldamba Puto Maldamba Madre mía Madre mía El NiBep 51 Está flipando también Madre mía Deja Con esto tiro eso. Con esto curo. Así escupo. Y cuando recargo, termino de recargar, lanzo a la serpiente que también hace daño. ¿Y con la F? Ay, serpenteo. Hace más de que no juego al Mandamba. Esto puede haber sido una pequeña cagada, pero bueno, vamos a jugar con Mandamba, que Mandamba mola un huevo, tío. ¡Au! ¡Hostia! ¡Cómo pegan, no? ¡Un enemigo ha traído el primer blanco! ¡Tengo que ir! ¡No! 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 Que poco curo, ¿no? Bueno, no sé si... A lo mejor no estoy dando porque están a través de las paredes. ¡Ah, Mandamba no es muy bueno! ¡Bueno! Man! ¡Mandamba no es muy bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ale! ¡Ale стало 7! ¡Qué tal! ¿Cómo vamos? Joder, hacía mazo de no jugar con Maldámbadillo. Creo que le han cambiado algunas cosillas desde cuando jugaba yo. Ah, vale, es que mi curación es un lanzamiento. Es como un disparo. Muy bien, un lanzamiento. Tiene huevo la cosa. Hostia, me ha hecho tirar su ulti. Guau, como han cambiado al Maldámbadillo. Osea, que mal. Ahora se notan mucho los suports nuevos. ¡Vamos! ¡Vamos! Guadillo, la carga. Guadillo, la carga. Guadillo, la carga. ¡Vamos! ¡Vamos! Un poco de paladins, pues, para muchas cosas. Un día, ¿qué pasa? Nada, nada. ¿Qué? Qué mal, Maldamba, tío. Qué mal. No voy a jugar este support nunca más. No le ha gustado mucho. Sí, antes me gustaba, pero no sé, o sea... Me parece que hay muchos mejores supports ahora. Nada, nada, claro. Claro que nada, tío. ¿Cómo va la viciada? Pues, no sé. Bien. Si juego con otros personajes, pues, a lo mejor mejora. Hostia, que los tengo aquí al lado. Qué mal, tío. O sea, estoy ciego. Amo Dani. Qué pro eres, Dani, el joder. Madre mía, madre. Madre mía, gente. Yo jugaría, pero me violarían del lag. Puto lag, qué asco, eh. Así, guímen. Muy bien, ¿Dónde está? Pero, ¿qué haces tú? No me hagas esto. Que es esto, M... No me hagas esto, si quieres me les uno, a quien te quieres unir, sabes lo que hace la recarga ¿no? Si, que tiro a la serpiente y aturde y hace daño. ¿Dónde está? Aquí. No, no puede ser. ¡No, no, no, no! ¡No podemos perder, chavales! ¡No, no! ¡Me cago! Que mal estoy jugando, o sea, unirme a jugar. No sé, men, como tú veas. Enemies, killing spree. Y ya está. Uy, he fallado la recarga. 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 No, 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 no. Uy, he fallado la recarga. No, no, no. Uy, he fallado la recarga. 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 El curar sin querer. Lo que pasa no le afecta, obviamente. Ojo, que contesta tú donde esta partida, ¿no? Nooooo. Odio el good night. Voy a matarla. Ya, comí. Uy, he fallado la recarga. 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 Que maldito. Y por qué le tiras la... a los enemigos, hombre. a los enemigos, hombre. Ah. Yo que sé. Son cosas de... de... de noob, tío. Es lo que tiene. No, no. No, no. No, 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 que perdemos La primera que perdemos Bueno pues Pues nada Primera de tres partidas o cuatro que llevamos seguidas Una de ahí ayer Bueno, ayer no, ayer pedimos un par con todos Ayer pedimos un par, creo Una, una, solo fue una Demás, historia Mira eso, el arpón Es la puta hostia, el arpón, tío Está mazo de guapo, tío Bueno pues, voy entrando Vale, vale Ya mismo te envío Solictuadito guapa Pase gratis de subir de nivel Alcanzarte el nivel 10 Eh, a ver Tengo que ir aquí, ¿no? Social Buscar Se escribe Eh 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 La cifra Y Eh Eh Gracias. 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 Nahuel. Puto amo. Va bien. Vale. Voy a meter a Nahuel. Nivel 66. A lo mejor está estudiando, eh. Voy a hacer un trabajo. Posiblemente. Tú que Nahuel es nivel 66. Tiene una cobra y todo guapa. Lo que tú haces. Es que me puedo ignorar. ¿Eh? Ah, Carlos, dices. Creo que tú haces. No, pues yo te he puesto, Carlos. Sí, por eso, por eso digo. Invítame. Voy, voy. No me deje invitarte porque... Me dice que eres miembro de otro grupo. Sí, miembro... Es miembro de Fanatic. Miembro de Fanatic? No hombre, que Fanatic pierde, tío. Puto Fanatic. Ya, porque no le metieron a Daniel. Yo de jungla he jugado. Madre mía. De jungla, de suporte último. Esa mierda, yo la quiero ver. Ah, no, no, no. No te preocupes, seas feliz. Forever. No... Nada. Eh... Ahora, ahora. Bueno, Daniel, vamos a otra. ¿Estás ready, Daniel? ¿Yo? Sí. Siempre. Bueno, pues venga, vamos. No, no. No... No. No. No... No. No, no, no. Tanque de suporte. Es un malo de suport, tío Si, pues yo suport, eh Si, si Pero que está pasando, chavales Vale, pues no puedo ya ir a Androxs O sea, que es esta mon ¿Eh? La gini que quieras te puedes poner ¿Qué dices? Américano Voy a ir americano, tío Ya está No tenemos suport ni tenemos daño Al final, cambio de champion, eh Sí, 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 cambio, cambio Quiero ir esto Con esto Madre mía, qué pro Luchador del crimen No, hombre, voy a jugar esta que me gusta más Un hombre bolsa ¿En qué? ¿En la partida? Sí ¿Quién es? Es... ¿Ves el que tiene todas las lucas esas? Pues ese, sí Que va con... Sí Va, yo me quiero jugar con Javi al LOL, ¿vale? Vale Vale ¿Has visto la skin que me he puesto de saliento guapa, tío? Venga, adiós 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 Los marcos esos de los que tienen esos dos de qué es Qué guapos Los de la derecha Sí Serán de otro pase de batalla o algo así, supongo El terminus, terminus, sí, sí... Voy a verlo Jotun Jotun, tío Ángel caído a Androxos, estoy skinning Nivel 17, la Cassie, con Cassie... Nivel 23, Sky con Sky ¡OJO! ¡OJO! ¡OJO CUIDADO! Un chaval me ha invitado a su clan, ¿no? El de Lodeo Clash, ¿no? Y es España ¡Espaaña! ¿Discord? Si, tío, pásame tu Discord y ahora te agrego a Discord No puedo... Ahora mismo Porque... Es tan increíble Este juego Lo peor es que me acabo de despertar Que me desperté a la misma No, no, no Es que... Es que me desperté 5 veces Es que me vuelto Eh... Vale, espérate, dame un segundo que te agrego ¿Cómo se agrega aquí la gente en Discord? No me acuerdo ¿Os acordáis de agregar gente en Discord? Es que soy Novi Eh... Amigos... Ah, coño Lo tenía ahí en mi puta cara Oye, espérate que no voy a coger Voy a pillarme esto, por ejemplo Voy a pillarme... Eh... Matar para curar A ver si me acuerdo Con esto disparo Con esto cambio la flecha A una flecha especial Con esto hago el dash Y con esto me planto Y empiezo a tirar flecha, vale Vale, yo me tiro Luego vuelto Vale Hasta luego Hasta luego Ahora te agrego... Espérate un poquito, porfa Que es que... Soy monger y no veía lo de añadir amigo Hostia Ay, que, 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 que... Claro que es hacia atrás Vale, vale, vamos a ver... Y, qué, que, que... Y, qué, que... Y, qué, que, 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 que... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Super nice, ¿no? Two of us are king. Two of us are king. Tenía la Q para rebotar el daño. Guado, un loogie, ¿eh? Two of us are king. 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 One of us are king. Two of us are king. One of us is king. Two of us is king. Two of us are king. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? No hay 10 para el disco Nada, 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 nada Estoy fuerte de todo el body ¿Y qué? Ya que nada No hay 10 para el disco 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 Big Moms de la Bienvenida Impece un problema ¡Suscríbete! 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 Madre mía, el duve daño, ¿no? Buena. Vámonos. ¿Cómo empujamos la carga? ¡Eggersito! ¡Yo no te vendo nunca! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, 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 ja! No sé dónde se ha matado. La Uchi es el pirata. ¡Ven! Un poco al serra, pero ganamos eh. Ganamos 5. ¡Suscríbete! 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 ¡No, por favor, no! ¡Déjame! Me ha enganchado la ulti, el otro, el que pongo tú ¡Mierda! ¡Aguantadla ahí! ¡Estoy llegando! ¡No te mueres si quieres irlo! ¡No, el pollo! ¡No, el pollo! ¡No, porque el juego no ha pasado nada! La cogemos ahora y ya está allí y terminamos lo que hay ¡No! 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 Si el chaval no me coge... ¿Cómo me ha hecho? Si el chaval no me coge, la ganamos ahí Si el chaval no me coge... ¿Si quieres? ¿Si quieres? ¿Como? 5...4...3...2... ¡No te vaya a comprar la chaqueta ahí! ¡No se, cierra! ¡Ay, cierra! ¡Eh, chao! ¡Ya! ¡Si! ¡Vamos a matar el...el...el...oja eh! ¡Madre mía! ¡Me da al día! ¡V! ¡V! ¡Pet! no No sé cómo seguimos vivos. Madre mía tú, ¿cómo hemos aguantado vivos ahí? Tío, ¿por qué me muteo del directo sin querer? ¿Qué está pasando? Nada, no es sobre madre. El puto amo. Ya lleva dos seguidas, ¿eh? Hola, 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 qué masacre. Se ha marcado. ¿Qué coño? Ahí está, ahí mía, ahí mía. Mejor franco, libre madre. Mejor apoyo yo, mejor viene de línea tú. Madre mía. Debes Juan. Porque hay muchos Juan, pero no sabes cuál es el mejor. Ay, perdón. Nunca más, bueno, mentira. Da-da-da-dum. Da-da-dum. Juega una partida con Sky. No. Cuidado, Dani, no te me mueras. Que quiero jugar, quiero jugar muchas cosas. ¿Hace falta flanco? Oh, hostia. Eso sí que me gusta. Kuga. Señor billetudo. Anda, Iroh, has puesto el potenciador. Sí, tío, pues es el puto amo. Es un genio, tío. ¿Qué nivel eres tú, por cierto? ¿21? Creo. ¿Cómo se puede jugar ranked hasta el 20? ¿Cómo se puede jugar ranked hasta el 20? No lo sé. ¿De aquí a Challenger 1? ¿Challenger 1? Uff, Drogoth Mutante. El otro equipo tiene a Drogoth Mutante. No tenemos a Drogoth, que no es tu premar. Puto amo, tío. Nivel 23, otro Drogoth. No pasa nada. A ver... Voy a ponerme esta. Y me voy a comprar Arranca Vida. Porque es muy edgy también el nombre. Por eso me lo pongo. Ahora, tiro las metrallitos a la mierda y me pongo las garras. Vamos. Ta-ta-tan-tan. No lo sabes tú bien Ay, no tiene el alcance infinito, vaya Crea que el golpe de mis garras tenía alcance infinito, pero no es así He tenido un ligero fallo Enemy Rampage ¿Pero por qué me los encuentro de cara de repente a tres chavales? No tan mental, no te presentes a un chaval que puede volar ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice Furia? La superma ha dicho que soy inútil ¿Qué? No sé Uy, ahí lo he hecho como el puto Orto, pero bien Métanse dentro ¡Métanse dentro! ¡No! ¿La metemos dentro? ¿Estamos dentro? ¿Estamos dentro? No, no están dentro ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Que se mete a alguien! Se ha metido nuestro tanque, tiempo extra ¡No, no! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! Yo me he metido también, pero muerto rápido ¡No! ¡Aaah! ¡Nos pillan! ¡No pasa nada! ¡Defendemos ahora! ¡Tranquilos! ¡Report Koga! ¿Pero qué le pasa?! Pero, ¿esto qué es? Ay, qué mal. Me ha hecho la doble. Está andando bien, en verdad. Me han tirado por fuera de mapa. Ah, la ulti del Thorval ese. Joder, me ha tirado para el mapa, tío. No me jodas, y le he dejado un toque de vida. ¿Esto qué es? Qué pena, tío. ¿En serio? No. 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 Tú, el Víctor tiene que morir ya, ¿eh? ¡Hostia! Un enemigo es la vida de Dios. Un enemigo es la vida de Dios. ¡Hostia! Que me estaba siguiendo el... El piratilla. Joder, ¿cómo quita ese men, no? El ex quita un huevo. Koga, ¿puedes aprender cómo jugar? ¡No se lo hagan! 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 El de inglés, tía. Cálmate un poquillo, por favor. ¡No se lo hagan! 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 Me voy a matar esta enemy 7 yo Ice, tenía que haber tirado la ulti Eso, aguantad, aguantad, aguantad Vamos FURIA, pero ya salgo FURIA, me cago en dios Picaísima, eh Se ha picado infinito El drogo es enemigo Eso me ha marcado, eh Si, tío Hola, 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 como pega eso, no? Oh, que guapo Pero... Tiene 500 millones de IQ este hombre Si, 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 si Se ha picado infinito Se ha picado, se ha picado, eh Se ha picado, se ha picado, eh Se ha picado infinito, tío Infinito 1, se ha picado ¿Hablao más o ya no? Eh, no Ya no Jaja Voy a probar el tanque Voy a probar el tanque Eh... Esto no está mal Hacemos doble tanque No, no No, no Venga Que sueño tengo, tío Puede que esta sea la última No sé Puede, eh Tranquilo, hombre Porque tienen tres chavales que se llaman El salado Y nosotros uno El salado, eso que es No sé No sé Que es salado Le chupas y sabe a sal Que es salado Le chupas y sabe a sal Que es salado Le chupas y sabe a sal Para parar, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Eres A... ¿Eres Astaroth del... Surcalibur? El chaval Genji Tengo la habilidad de Genji, tío A ver, vamos, vamos Al punto Me voy a dejar de Daniel Ponte en medio Y que te golpean a ti ¿Qué? La madre Pues... Me han volado Uh... ¿Qué? 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 Eh, ¿por qué te escucho en el...? WTF ¿Estamos del lado, eh? ¿Cuál? ¿Izquierdo o derecho? ¿Cuál? ¿Izquierdo o derecho? Jaj Ya, como ya Me cago en su puta madre ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Joder... Imposible, ¿eh? Me cago en su puta madre ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no se están reventando tan fuerte? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no se están reventando tan fuerte? No lo sé Y me cargo ahora al tanque Increíble Increíble Increíble, pero cierto No me quiero ir con un mal sabor de boca, ¿eh? Me cago en la puta Buah, nos han reventado Cosas del trap, Daniel Cosas del trap No es que... el tío No es niña уже a высок O sea, esta vez ha dicho algo inteligente, al menos Pero... no sé. El mínimo de tener punto me muero. No entiendo. Vale, mucho daño. Mira eso, mira eso. Pero... Nice. Ostia. ¿Cómo hemos perdido ya esto? Ufff... ¿Qué cojones me? No entiendo la vida. Mucho de seguro no entiendo la vida. 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 Pero tío... ¿Cómo me ha dado? Si no tenía sitio, ¿no? Supongo. No entiendo la vida. No entiendo la vida. No entiendo la vida. Número salte, no entiendo la vida. No entiendo la vida. Claro que no tengo capacidad. Eh, tu cuerpo estaba rodando, pero partido en trocitos. Sí, me han reventado gente. Creo que era un bot, creo que el chaval se ha pitado y era un bot, eh, por cierto. Es posible, pues ahí parece... Como se ha ido del Discord y todo... Tenía un poco, yo creo que un poco de luz. Quizás. Pues mi hijo de puta. Ay... Paso de jugar al Paladins. No me apetece. Ha estado bien por... Estuvo bien. Por hoy no sé, pero por la mañana sí. Por hoy no sé, pero por ahora sí. Sí, tú. ¿Vamos a hacer algo más o...? Sí. ¿Qué quieres hacer? Mmm... No sé. No sabes, pero sí sabes. No sabes, pero sí sabes. ¿Un Fighters o un Destiny? Vea, un Fighters. No. Madre mía, Daniel. Solo tú encuentras leña. ¿Qué? Nada, nada. Cosas del trap. Quiero que sepas, Daniel, tío, que he mejorado tanto que no me vas a tocar. Me ha dado el 5 perfecto. Me ha dado el 5 perfecto, si hay 2. 5, 20 o 38. Lo que tú quieras. Si quieres te dejo un poquito de cuartelillo. ¿Sabes? ¿Qué, bro? Claro, tío. Que soy tremendamente bueno, Daniel. No. 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 Madre mía, qué título más bonito. Vale, pues, vamos a darle, vamos a darle. Vale, pues, 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 vamos a darle. Vale. 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 Y mira, que nice que he llegado justo a la pared, tío. Tío, porque Vegetta siempre gana los choques, tío. ¿Qué le pasa? Porque es el príncipe de los Saiyans, ¿sabes? ¿De qué Saiyans? Si no, no... Están Goku y él. Y Broly. Bueno. Oh, tío. Y Kaba. Bueno, pero esos son Saiyans de otro universo. No cuentan. ¿Cómo que no? ¿Ya me estás discriminando? Sí, tío. Un trivialísimo barto. Racismo de universo. Racismo de universo. Racismo universal. Es maravilloso este personaje. Es maravilloso este personaje. ¿Cómo lo pudo odio? No. No, no, no. Nice. Jodiéndome la vida. ¡No! Si la cosa se pone interesante, ¿eh? Cuidado, Daniel, tío. Cuidado. Si te vas a morir porque te gane, dímelo y te dejo ganar. Deja decirle a partir el pecho de metal que tiene. Bueno, empiezas bien, la verdad. Siempre lo tiro tarde, tarde. Ahora lo he tirado bien, pero... No sé. No sé qué pasa. ¡Hostia! 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 ¡Vaya grito he hecho, ¿no? ¿Qué? ¿Qué has hecho, Daniel? No lo sé. No sé qué he hecho. ¡Hostia! ¿Qué? Madre mía. ¡No! 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 ¡Qué pena! Pues nada, Pues remontará Android 16. ¡Oh Я. No puedo곡ar... Eso es mentira, ¿eh? No me podía dar. Iba con una carga de hombro que es irrompible. Inrompible. ¡No! ¡Fuck! Hostia, esto está... Está chungo, ¿eh? ¡No! No, pero dropea. ¡Daniel, tío! Mmm. 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 ¡Ahí, ahí, ahí! Me gusta mucho el 2H, ¿no? No lo sabes tú bien. ¡Eh! Pero, ¿por qué me he comido eso? Y encima confirmo con el Asís. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Vaya, falla, 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 falla! ¡Vámonos! ¡Tenemos caos aquí! ¡Vámonos thiosss! ¡Fámonos! ¡Genial! Ahí vas a tirar otro por si acaso, eh Pues sí, pero le iba a fallar si yo iba a tirar Es que yo me sé conectar la bola esa con otras bolas Casi, Daniel Buen intento Gracias Buena, buena, Daniel Buena Este no llega después No puedo hacer un B después Oh, fuck Está cubriendo Claro, claro Excusas, excusas Bardo que es Lelo Pensaba en cubrirse No, ¿verdad? ¿Lo que ha pasado? Putos bracitos cortos ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven! ¡Que vuelva Bardock! ¡Joder! ¡Siempre lo como! ¿Qué? No te lo crees ni tú ¡Puede ser! ¡Vamos! ¡Vamos! Esos puñetazos repetidos No, 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 no No, 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 no Bien Bien What the fuck Ufff, que dolor No me jodas, tío, que... que está pasando Otra vez, célula, solo O sea, célula, digo Android 16 Yo también Pero como quita tanto este, men Ven aquí, coño No ¡Oh! Cuanto fallo ahí, ¿no? ¡Eh! ¿Y se ha patado en la boca? ¿No supone que los super no los paran más que los reflex? Y una pata en la boca de Black también Joder, tú Broken control No, broken cerebro, tengo... 0 de IQ Menos 10, Dicu Menos 10, Dicu ¡La puta madre! Ven aquí, Bardock Nooo Que pena, tío Nice Es que Android 16 no es lo mío, tío No es lo mío Pues yo lo odio, la verdad Si te lo quitas mejor Vamos, pues meteré a Ginyu, tío Lo prefiero, lo prefiero Hombre, todo el mundo prefiere a Ginyu, es la hostia Hostia Eh, 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 me he equivocado No me jodas No me jodas No No Ay Pero qué Vámonos ¿Qué ha pasado? Ni un solo cambio, todavía Bardock contra todos, men Bueno Bueno, tío Ni un solo cambio, entonces Pero Pero ¿Qué está pasando? Ah, y no puedo hacer otro No puedo tirar otro super El juego no me deja Obviamente Qué gracioso este video game, ¿no? Es muy guay, muy divertido Tío Tío, que tiene Sparking Supuestamente doy más rápido que tú, ¿no? Ya, más rápido que yo A ver, que vale que Black está roto Y entonces puedas estar más rápido que yo, pero Eso es porque está roto Te controla, está roto No, está vuelto a cruzar, como siempre Siempre te cruzas con esa mierda, tío Esto sí que duele Y ejecutado Oh, nice Tu Kame contra mi Kame No Es que lo sabía He dicho, me voy a tirar un super Pero bueno, venga, va La ponerme a Ginyu, tío Que es que es más divertido Es verdad, eso es verdad Mucho Y la última, tío Tengo hambre, voy a comer lo que sea Una pata de un caballo No hombre, no Caballos, no No te comas nunca Nunca, nunca nada de un caballo Lo vas a alimentar Sabes a lo que me refiero, ¿no? Perfectamente Más 18, ahora El vídeo ya es más 18, tío ¿Dónde vas tú? Siempre Quiero Tío No 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 ¡Gracias! 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 Primera aparición de Ginyu en esta pelea Y hace un reflex al aire Vejita contra 3, y que 3, ojo, que el más difícil es Ginyu, oficial Es el que más poder tiene Vamos, vamos ¡Vamoooos! Sí, 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 joder, sí, así sí me gusta Me aceleran a Pogdian y un Draco Bueno, ¿que, uno más? No sé si va a venir el instinto alguno No me jodas Vamos a recargar aquí un poquito Buen baiteo, buen baiteo Buen baiteo y buena kill, no jodas Sí, sí, sí Te ha costado caro recargar en mi cara, eh Sí, sí, sí Lo volveré a hacer, tranquilo, lo volveré a hacer ¿Pero qué haces? Porque no rebota Qué poder tiene Ginyu, ¿no? Te lo he dicho Es canónico el poder que tiene, eh ¡No! No me jodas No, 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 no No, no, no Cambio de cuerpo, cambio de cuerpo ahora, Ginyu Cambio de cuerpo ahora, Ginyu, tío Ahí no se puede mover el chaval Sí, ¿no? ¿A través de esa falla de la plaza cambia de cuerpo? Ah, pues no lo sé Yo creo que sí, eh Pero no lo sé Ahora, se lo va a comer Black Nice Hostia, se me ha ido el audio del juego No sé qué pasa con el Featers, tío, pero está broken Otra Kameha que se come Black A Black me encantan los Kameha, eh Sí, tío, sobre todo los grandes Vale He dropeado Joder, mi mamá Cómo he dropeado eso ¿Cómo he dropeado eso El mal que te me ha dado Eh, 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 eh bueno, ese cruce Hostia Hostia, pretende tirar todas las barras que tiene Pretende tirar todas A ver, razón tenías, eh Yo pretendía, pretendía tirar todas Toma, Kami No No Uff Ah Va Venga, va, Daniel La última, me tengo que ir a comer Tranquilo, te reviento rápido Nice Toma, hostia Quita poco un combo de celula, eh Casi, casi Casi te confirmo ya al máximo Adiós, Bardock Dos combos y un personaje muerto Sin super Pero es que Mira que dos combos, ¿sabes? Mira yo Como que tú no me matas de dos combos con Black Mira, sin super Sin super, mira lo que quito Una chorza ¿Qué vas a quitar una chorza sin super, anda? Un combo con tres barras de Black Lo mismo que un tuyo de Black Con una barra De Black, será de celula Eso, de celula Pero sin barra, mejor dicho Que va, que va, hombre No tienes ni idea No sabes calcular Cuatro combos ¿Qué vas a meter tú, anda? No, 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 no ¿Qué es lo que pasa? Ay Vamos Qué pena Quedá el falla a vos Pero Madre mía Qué cruce Qué bonito Qué roto dirás Qué bonito Mira Esto lo vemos con combo trío Sin barras de celular Que no mientas No mientas Dice Voy con el Sparking ya Tú dirás Sin barra Mátalo por favor Bien Lo leenla Aquí está low No, no Creía que llama yo Primero Dios Qué buena Mira esa Qué buena Qué buena Qué buena Qué forma de entrar Joder Digo Madre mía Voy a dropar y voy a morir Ajá Bueno, pues vamos a cortar por aquí Todo Nos cortamos Yo qué sé Las venas El directo Y Claro tío Y todo en general Bueno Bye 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 bye